Música Lector, queridos docentes, estimados estudiantes, padres de familia, en esta oportunidad quien se dirige a ustedes es la estudiante Adriana Cegarra-Wilman, representando la obra de quinto grado A. Fui mi CINICU-Gruniana en el año 2019. A continuación les daré un saludo de nuestra lengua natal. Música Buenas tardes, mi nombre Roxana, encargada de la área de Tutoría e Inglés. Soy el alumno José Adrán Guadiria Toma y hoy voy a exponer mi poesía de mi autoría creada por el Perú. Dice así. Hermosos lugares abundan en mi patria, los cuales son espectaculares y están llenos de magia, que nos transmiten amor y nos transmiten alegría, hermosa es nuestra vestimenta y ni hablar de nuestra gastronomía. Los platos típicos en el paladar que ve el sabor y de mis colores yo siento un gran fervor. El blanco que representa la paz hacia las fronteras y el rojo es la valiosa sangre de los héroes que pelearon por nuestra bandera. Hoy ya son 200 años desde nuestra independencia, donde podemos pensar con libre albedrío, donde mejorar está en la conciencia y cada día es un desafío. Porque podemos cambiar por nuestro Perú, porque lo amamos con el corazón. Y como dice dicha canción, yo soy Perú, con P de patria, E de ejemplo, R de rifle y U de unión. Porque eso es lo que nos identifica, esa es nuestra virtud. Esto es por San Martín que le puso fin a la esclavitud. Y por eso ahora la multitud puede decir con orgullo que vive el Perú. Hoy es nuestro bicentenario, pero no tan solo este día, sino que debemos celebrarlo a diario. Porque el Perú es muy grande y diverso. Por eso a ustedes les converso que a nuestra gran patria hay que tenerle amor y respeto. Muchas gracias por saber. Tenga todo mi cordial saludo. Voy a hablar sobre un tema muy importante, trascendental. Estoy hablando de nuestra independencia. Todo sucedió en 1820 con la llegada de don José de San Martín al Perú, que buscaba independizarnos. Luchaba con los españoles para poder liberarnos. Justo el 28 de julio de 1821 se declaró por primera vez la independencia del Perú en Lima. Ya éramos libres, independientes de la monarquía española. 200 años de nuestra libertad y debemos sentirnos enormemente orgullosos como peruanos. Formar parte de nuestra cultura, cuidarla y valorarla. Asimismo, cumplir nuestros objetivos día a día para dejar el nombre de nuestro Perú en lo más alto. Este aconsejimiento histórico debemos valorarlo y cuidarlo, sentirnos parte de ello. Participar de nuestro bicentenario, todos unidos, juntos, a los grandes. ¡Que viva el Perú, señores! Gracias. Gracias.